Este es un 2012 Nissan Central. Las características incluyen ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, vidrios tintados, zonas de deformación, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.